Bueno, ¿qué pasaría si a vos que llegaste a este video te dijera que tengo la respuesta al por qué estás estancado, ya sea tocando un instrumento, aprendiendo a cantar o incluso en otra cuestión que no esté relacionada a la música? ¿Qué pasaría si te digo que tengo la respuesta para eso? Bueno, espérame un rato porque tengo algo que contarte. Pero antes, si estás llegando por primera vez, recordá que tenés que suscribirte y activar la campanita. Puedes dejar un like también si te gusta y por sobre todo te voy a pedir que al final del video dejes tu opinión sobre este tema. Y por supuesto tenés que bancarte también el jingle del canal que dice así. Bienvenidos a este canal. Poco creativo, pero útil. Así que bueno. Ahora, te voy a contar que la teoría de hoy está basada en este libro de Nicholas Carr que dice ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes superficiales? Ahora voy a empezar a desarrollar esto con ustedes y voy a partir por la premisa. Marcelo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver internet con el problema de que yo esté estancado? Si internet es la solución a todo. Tengo todo a fácil acceso a los mejores profesores. Yo quiero aprender a tocar hoy la guitarra como Jimi Hendrix. Pongo Jimi Hendrix tutorial como ser Jimi Hendrix en 24 horas. Lo encuentro en YouTube. Ok, me parece genial. Es verdad, internet es un milagro y nos ayudó a todos. Pero ¿qué pasaría si te digo que internet también tuvo un efecto tremendo en la forma de aprender y consumir información? Y en este video te voy a desafiar a vos que estás mirando ahora a que te cuestiones un poco sobre cómo estás vos consumiendo información y también cuánto de tu tiempo lo estás utilizando de manera organizada y qué tanto control tiene internet sobre vos. La tecnología, las aplicaciones y todo esto. Esa pregunta te la dejo ahí flotando. Ahora voy a desarrollar qué viene con este libro. ¿Por qué se hace esa pregunta? ¿Es internet la razón a la cual nos estamos volviendo superficiales y cada vez menos hábiles, incluso debilitados mentalmente para ir adelante y llegar a ese nivel asombroso que podemos ver en algunas personas y en algunas figuras que nos encantan? Y ahora entonces viene la gran cuestión. Te doy un ejemplo. Si yo estoy tocando la guitarra, en las primeras 48 horas de aprendizaje yo puedo básicamente adquirir lo siguiente. Puedo aprenderme los acordes. Vendrían a ser estos, 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 estos. Me aprendo un grupo de acordes fenomenalmente gracias a internet. Me aprendo un ritmo. Aprendo a tocar la guitarra, una secuencia de acordes. Está genial. Primera 48 horas de aprendizaje entonces la rompemos y estamos tranquilos en internet. Ahora, ¿qué cosas no se pueden desarrollar en 48 horas? Y requieren concentración de forma lineal y prolongada en el tiempo. Te doy ejemplo. Puede ser la técnica en la guitarra, por ejemplo. Adquirir la habilidad y la memoria muscular para la apertura de la mano misma. En ambas manos, ¿verdad? Miren. Yo tengo que coordinar esto y tengo que aprender a cablear el cerebro con esas habilidades. Ya sea muscularmente también adquirir entonces aquí la apertura, aquí la coordinación y que esto trabaje acá. ¿Qué voy a requerir para eso? Cientos de horas invertidas en una práctica diaria, que puede ser de 3 horas, 4 horas, 15 minutos, 20 minutos, no importa, pero en el tiempo tiene que ser lineal y estructurado. Y acá viene la gran cuestión y la pregunta. Internet y la forma de consumo actual de la información desde que se creó la web nos llevó a consumir la información de una forma única en la historia de la humanidad, que es saltando de topic a topic. Sí, es lo mismo que haces cuando entras a Twitter y vas así. Wow, hoy aprendemos esto. Oh, no me gusta esto. Mira, acá hay una información sobre un rapto. Wow, acá está un chiste y un meme. Acá va. Estoy consumiendo la información cortada por todos lados y por todos los pedazos. Incluso cuando sigo un hilo, si el hilo es muy largo, lo dejo en el camino y digo, uh, no, no pega. Ya está, se alargó el pedo esto ahora. Nos llevó a crear un nuevo criterio de consumo de información, donde el tiempo ya no lo queremos perder y sentimos una ansiedad como nunca en la historia de la humanidad de saltar y de saltar y de saltar de contenido. Eso nos hizo cambiar a todos la forma de pensar. Este libro desarrolla entonces básicamente esa teoría y dice que la historia de la humanidad está siendo marcada por crear cada vez seres humanos más superficiales. ¿Qué significa eso? En un ejemplo rápido, que si te aprendiste los cuatro acordes básicos para una canción y aprendiste a tocar un ritmo, es muy probable que de repente te quedes estancado ahí por un montón de años solamente porque estás saltando de topic en topic en topic en topic, información en información, y nunca le estás dedicando tiempo realmente valioso a aquello que te va a llevar a subir de nivel, como la técnica, por ejemplo. O practicar escalas, que no tiene nada, no tiene nada de divertido, ni de saltar y saltar y saltar. No, al contrario, tenés que volver a repetir mil y mil veces para que salga. Entonces, esa forma de estructurar el conocimiento humano, entonces, que nos trajo internet, de darte la posibilidad de saltar y saltar y saltar rápidamente a todo, también, entonces, está haciendo que cambie nuestro hábito de pensar. Ya no es lineal, como en la época que vos agarrabas y cuando estudiabas algo, ibas paso por paso e ibas en el tiempo estructuradamente, ¿verdad? Ahora lo haces saltando de lugar en lugar. Como cuando accedes a esta plataforma maravillosa y en vez de ver un video completo de alguien, a mí me cortas los cuatro minutos de que arrancaste el video, pasas a Luisito Comunica, de Luisito Comunica algo de History Channel y Aliens y terminas en un video de gatitos. Yo sé que te puede ocurrir. Entonces, lo estás chopeando todo y esa es la forma en que tu cerebro está aprendiendo, o ya aprendió, mejor dicho, si te criaste con internet, a pensar. Y esa es la razón por la cual te vas a estancar ahí, porque no vas a dedicar tiempo estructurado en hacer aquello que te va a hacer subir de nivel. Puede aplicar a todo tipo de materia de desarrollo dentro del ser humano. Trabajo, puede ser un hobby, puede ser, como te digo, cualquier, hasta cocinar. O sea, aprender a hacer un huevo frito puede ser diez minutos, pero aprender a hacer un plato que tenga más detalles puede llevar un tipo de pensamiento más estructurado y también un aprendizaje, entonces, que no lo vas a lograr haciéndolo chopeado. Chopeado significa cortado, ¿verdad? Ahora quiero saber qué pensás sobre esto y pensás que internet, en esa forma, incluso te doy un ejemplo más fácil. Cuando abrís TikTok, que son videos cortitos, ¿no te pasa que de repente vas pasando, pasando y decís, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta? Ni siquiera si alguien empieza a relatar algo un poquito complicado, pasar, pasar. Necesito reacciones, necesito adrenalina rápida y consumir rápido todo. ¿No te parece que eso no aplica cuando yo quiero ser mejor de repente en tocar la guitarra, en desarrollar la habilidad del oído, en identificar patrones con mayor seguridad y con mayor rapidez? ¿No te parece que eso te pueda afectar? Te doy un pequeño desafío incluso, para que veas cómo estamos tan aditivados por las notificaciones. Te desafío a poner tu teléfono una hora cerca tuyo, un poco más lejos, allá, y a no sentir la ansiedad de saber qué pasa allá si lo ves brillando, a que no te trabajes o que no te suba el pulso de repente. Esos estímulos, si te ocurren a vos, déjame acá en los comentarios, porque los compartimos todos, porque somos parte de esta nueva generación de internet. Bueno, no quiero prolongar esto, solamente quiero que piensen y que me dejen acá su respuesta abajo. Piensan ustedes que internet puede ser así como la gran artífice de que aprendamos cualquier cosa cuando queramos, pero también la que nos estanquemos y de que nos haya cambiado la forma de pensar, de que no podamos estar estructurando más el pensamiento de forma lineal e incluso crecer gradualmente en el tiempo. Saber que en 24 horas no puedo tocar la guitarra magníficamente, que es una mentira, que necesito para avanzar de nivel realmente años y por sobre todo tiempo estructurado y dedicado a tocar la guitarra en serio y con conocimiento, que sí, valga la pena, a no a videos de 5 minutos o a videos de 15 segundos, que piensan que me van a cambiar la vida, pero en realidad capaz no sea lo suficiente si yo no lo aplico y que pasar de contenido en contenido, por más que yo vea 40 canales de YouTube al día, si no me pongo a trabajar estructuradamente y a tocar la guitarra, eso no va a suceder. Y como te digo, si tenés otra experiencia en otro ramo, quiero que me dejes acá abajo, puede ser otro instrumento o puede ser otra materia que no tenga que ver nada incluso con la música. Quiero que pienses y que me digas si internet te está volviendo superficial y te hace estancarte ahí en ese limbo por mucho tiempo. Bueno, esto fue entonces el tema de hoy. Nos vemos próximamente, en breve, en otro video por este canal. Chau.